Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Tierra Amarca. Iniciamos viendo que Atulcair, después de ser capturado por la policía, sin duda alguna Ficre está muy contento. Realmente Atulcair tiene que ir a rendir cuentas de los asesinatos que ha cometido. En esta ocasión podemos ver que Atulcair está seguro de que realmente el fiscal aún no tiene todas las pruebas para inculparlo. Lo que no sabe es que realmente hay más pruebas de lo que él pueda imaginar. Estas pruebas realmente son las que ha llevado al fiscal a ir por Atulcair y de una vez llevarlo directamente a la cárcel. Atulcair dice que no tiene realmente las intenciones de haber matado a Ficre, pero todo les muestran realmente lo que tienen a su favor. Y es cuando llega Ali Riza a la sala de declaraciones, donde una vez que lo ve a Atulcair, su rostro cambia. Ya vemos que en ese momento el fiscal empieza a preguntarle a Ali Riza cómo fue que cometieron el asesinato de Ali Ramé. A lo que Ali Riza empieza a contar realmente su relato y cómo Atulcair a sus otros dos compañeros los terminó asesinando. Este dice claramente que si no hubiera escapado, Atulcair también le hubiese quitado la vida. Este se ríe y asegura que realmente no podrían creerle a un trabajador como él. A lo que vemos que este asegura que Ali Riza tenía problemas de deudas por apuestas. A lo que este confiesa que jamás en su vida ha apostado. Lo que vemos es que después de esto se desencadena la rabia de Atulcair en contra de Ali Riza y le empieza a hacer reclamos, diciéndole que lo peor que pudo haber hecho fue haberlo contratado. Sus amigos, los que ya son difuntos, pues lo trajeron ante la presencia de Atulcair y pensó que era un hombre serio. Pero Atulcair le dice que lo hará pagar por abrir la boca. Y lo que vemos es que trata de amenazarlo y de agredirlo, pero no se lo permite. Mientras que esto ha sido una declaración rotunda para el fiscal, vemos que Atulcair es llevado directamente a prisión. Mientras tanto, Ficre se encontraba comunicándole a todo el pueblo de Cucurua su gran hazaña para poder capturar al culpable de la muerte de su tío Ali Rame. Un hombre intachable e imborrable de las memorias de todos los habitantes de Cucurua. Lo que vemos es que después de las declaraciones que Ficre hace y que recibe felicitaciones incluso hasta de Jacán, lo que podemos ver es que después recibe la presencia de Zeynep, quien también quiere venir a acompañarlo. Una vez que esto pasa, camina en el pueblo de Cucurua y todas las personas salen a recibir a este chico que tuvo la gran hazaña de poder enfrentarse contra Atulcair y inculparlo por el asesinato de su tío. Vemos que todos les agradece a Ficre por hacer de Cucurua un lugar más seguro. Este asegura que el legado de su tío no ha acabado y que mientras que él se encuentre vivo, hará que realmente paguen los culpables que tengan que pagar por algún crimen o por alguna atrocidad que hagan dentro de Cucurua. Todos están muy orgullosos de Ficre y de la hazaña que éste ha cometido. Colac por su parte se sorprende y pregunta a su compañero por qué están felicitando a Ficre. Cucurua le cuenta que realmente se trata porque Ficre metió a la cárcel a Atulcair después de demostrar que era el culpable de la muerte de su tío. Lo que podemos ver es que Colac le dice que necesita que consiga a Betul y a Sermín, pues realmente sus malas cosas lo están llevando al límite, ya no les tiene ningún tipo de paciencia. Sermín y Betul se encontraban yendo a la casa de campo de Fusón, donde Sermín ya en otras oportunidades seguramente la había visitado y ya sabía dónde podría tener Fusón la llave de la casa. A lo que podemos ver que una vez que entran allí a esta propiedad y que se puedan quedar en un lugar que es más seguro y que no tienen que pagar, lo que vemos es que Fusón y Betul están realmente tranquilas por este momento. Mientras que lo que vemos es que por parte de la alcaldesa necesita quedarse haciendo sus órdenes del día y le da a Ficré la oportunidad de compartir a solas con Zeynep, a lo que Ficré invita a Zeynep a un muy buen lugar donde la llevará a comer. Mientras tanto, lo que podemos ver es que tanto Zeynep como Ficré disfrutan de una buena comida y de una buena conversación. Mientras que estos están allí, Ficré está hablando realmente sobre sus intereses personales y realmente al parecer a Zeynep no le es indiferente la presencia de Ficré. Está tan enamorada de él que lo único que hace es poder escucharlo y apoyarlo en todo lo que éste decide. Lo que vemos es que esto para Ficré ha sido realmente un regalo de la vida debido a que ha sufrido demasiado en el amor. Mientras que lo que podemos ver es que después de que terminan de comer, Ficré decide que llevará a Zeynep a otro lugar. Al parecer, su experiencia no termina aquí. Mientras que lo que vemos es que Betul y su madre, pues se dan cuenta que en la casa de campo de Fosun no hay absolutamente nada para comer ni para tomar. A lo que podemos ver que Sermin se encarga de llamar a Fosun para saber ella dónde guarda todas las cosas. Sermin se hace pasar porque quiere conversarle un poco y darle también información sobre dónde se están quedando y ésta le cuenta que se quedan en una suite de un hotel muy importante y empieza a preguntarle cosas, cosas que realmente Fosun no sospecha y que hace que le termine contando dónde ella tiene toda esta información sobre la tetera del té y sobre las cosas que tiene en su casa de campo. Mientras que Fosun no sospecha nada de lo que está pasando, realmente lo que podemos ver es que por parte de Betul se ríe al ver las hazañas de su madre y de ver que realmente esa parte hasta incluso podríamos decir que la heredó de la misma Sermin. Mientras que pasa todo esto y que realmente Betul se siente mal porque necesitan resolver su situación para terminar ya con esta angustia, podemos ver que Abdulcair es llevado directamente a la cárcel, al lugar en donde él se encargará de pagar por cada una de sus cosas que ha cometido y que ha hecho el error que comete. Mientras que vemos que Bajar, el hermano de Abdulcair ha ido al taller y allí es donde se da cuenta que en el taller ya no está su hermano porque se lo llevó la policía. Abdulcair en su tiempo de patio empieza ya a tener problemas con los presos de allí de la cárcel debido a que en esa cárcel querían demasiado al señor Ali Ramey, a lo que el director se acerca a Abdulcair y le asegura que no podrá cuidarlo mucho tiempo debido a que todos los presos que están allí lo quieren muchísimo y por esta razón seguramente están molestos porque él le quitó la vida a un gran señor de Kokuroba. Mientras que podemos ver que por parte de Hakan no está nada contento con lo que ha pasado con Abdulcair, ahora debe de ayudarlo para que éste pueda salir de la cárcel. Así con esto finalizamos. Adiós.